Alrededor de unos 80 miembros de la red comunitario se estarán siendo capacitados a través de un foro en temas de VIH, ITS, Derecho Sexual y Reproductivo, entre otros temas en materia de salud los días 10 y 11 de septiembre. Hacemos un saludo al 44 aniversario de fundación del movimiento comunal nicaragüense. En ese sentido nos parece importante el hecho de que la salud comunitaria es un eje vital de participación, de movilización, de solidaridad, de fraternidad en la comunidad, es un espacio vecinal que tiene que ver con un derecho pero tiene que ver también con el buen vivir, con el bienestar integral de las familias, de las comunidades. En ese orden pues vamos a ratificar el hecho de que el movimiento comunal contiene este eje líder a nivel nacional a través de miembros de la red comunitaria de salud, la mayoría jóvenes, hay unos 6.000 actores comunitarios en el país que participan día a día desde el punto de vista del voluntariado con estas formas de participación, con estas dinámicas de participación. Agregó que en el caso de VIH los jóvenes son los principales afectados. Esta enfermedad, esta epidemia transita hacia este sector de población del país y eso nos preocupa pero efectivamente el gobierno, los programas sociales que se tienen, los programas que tenemos nosotros desde el ámbito sector comunitario también enfrentan esta realidad en la que el VIH transita a este sector de jóvenes pero igualmente ahí estamos con estrategias de prevención, de educación comunitaria y compromiso comunitario para efectos de que no se haga mayor este nivel de tránsito pues este nivel de tránsito o de afectación de esta enfermedad hacia el sector juvenil, incluso al sector mujeres. Nicaragua tiene ventajas comparativas en relación al tema, tenemos conocida nacional, tenemos espacios de participación, tenemos programas sociales con las personas afectadas por esta enfermedad e incluso este las comunidades o sectores claves muy beligerantes desde el punto de vista de enfrentar esta realidad pero evidentemente por ejemplo hay un problema que tenemos que enfrentar todos que es por ejemplo la resistencia a los medicamentos, el abandono de los medicamentos. Ya no digamos también elementos de repente de solidaridad, de eliminar factores de discriminación pero en todo esto nosotros estamos como organización comunitaria con ICIDA lo tiene como compromiso a nivel nacional, obviamente el gobierno desde el punto de vista de su programa y entonces estos temas van a ser factores de debate, de discusión y de compromiso. Noticias 12, Darlen Tellez.